¡Suscríbete al canal! Algo que no imaginaba Fue entregarte en mi amor con una mirada Todo tembló dentro de mí, de mí El universo escribió que fueras para mí No fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Por verte en tu amor simplemente Pasó y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más, escúchame por favor Déjame decir que todo te di Y no hay como explicar los dudas Simplemente así lo sentí Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más, escúchame por favor Déjame decir que todo te di Y no hay como explicar Pero menos Simplemente así lo sentí Cuando te di Cuando te di Todo cambió Todo cambió Cuando te di El público de la Academia nuevamente de pie Ahora para aplaudir y para reconocer